Y este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará y va con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como rayos, tierras mayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo Y ya pasó más lento, llegó hasta Esquinalpa y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iba cayendo y que llevaba todo el hocico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo y Guzacaborca y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver Encelona Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara